Comentarios de la maestra Carmen Rodríguez En la primavera de 1926, marzo 25, para ser más exactos, en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, vio la luz por primera vez un niño que con el tiempo habría de significarse como una de las figuras más representativas de la poesía mexicana, Jaime Sabines. Jaime Sabines era reconocido como el franco tirador de la literatura por pertenecer a un grupo que transformaba la literatura en realidad. Sus escritos se basaron en su presencia en diversos lugares cotidianos, como la calle, hospitales, patios, etc. Sus obras fueron traducidas a varios idiomas. Octavio Paz calificó a Sabines como uno de los mejores poetas contemporáneos de nuestra lengua. Y ya agregó, Su humor es un chaparrón de bofetadas. Su risa culmina en un aullido. Su cólera es acelerada y su ternura colérica. Pasa del jardín de la infancia a la sala de operaciones. Para Sabines, todos los días son el primero y el último día del mundo. Tía Chofi Fragmento de Jaime Sabines Amanecí triste el día de tu muerte, tía Chofi, pero esa tarde me fui al cine e hice el amor. Yo no sabía que a cien leguas de aquí estabas muerta con tus setenta años de virgen definitiva, tendida sobre un catre, estúpidamente muerta. Hiciste bien el morirte, tía Chofi, porque no hacías nada, porque nadie te hacía caso, porque desde que murió abuelita, quien te consagraste, ya no tenías qué hacer. Y a leguas se miraba que querías morirte, pero te aguantabas. No, yo no quiero elogiarte como acostumbran los arrepentidos, porque te quise en tu hora, en el lugar preciso, y ya harto sé lo que fuiste, tan corriente, tan simple. Pero hoy, hoy me he puesto a llorar como una niña porque te moriste. Ay, jorobada, tía Chofi, cómo me gustaría que cantaras o que contaras el cuento de tus enamorados. Los campesinos que te enterraron solo tenían tragos y cigarros, y yo no tengo más. ha de haberse hecho el cielo ahora con tu muerte, y un Dios justo y benigno ha de haberte escogido.